El cambio climático, la contaminación del aire y del agua, la urbanización y las luces nocturnas de las ciudades son algunos de los problemas que las aves migratorias enfrentan durante sus recorridos. El aumento de la temperatura en el planeta está provocando que las aves migratorias presenten cambios significativos como la reducción en su tamaño corporal y cambios en las temporadas de reproducción, lo que puede llegar a tener un impacto en los ecosistemas que habitan. Eso nos cambia la dinámica de qué especies van a estar en un lugar y qué otras no. Eso afecta, tiene un efecto de cascada en el resto del ecosistema porque las presas de las que se alimentan son distintas, entonces puede que haya algunas especies de aves que ayuden a controlar, por ejemplo, plagas. La luz artificial que hay en las ciudades también implica un problema y se ha convertido en una de las causas de muerte de millones de aves migratorias. Las aves, cuando empieza a bajar la cantidad de luz en el hemisferio norte, lo que hacen es varias hormonas como que se encienden, se empiezan a producir y las aves empiezan a tener estos comportamientos migratorios que se ponen nerviosas y empiezan a desplazarse. Si esos grandes edificios que son sumamente altos están prendidos toda la noche, resultan como un imán. Un ave viene volando, utilizando una corriente de aire, se desvía porque ve un edificio luminoso y va y se estrella. El 14 de mayo es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Un momento para reflexionar sobre la importancia de conservar a estos pájaros y sus hábitats.